Puse por título a esta enseñanza, el servicio a los demás es la mayor expresión de amor. Y por qué quise tomar este título, también en virtud de la palabra que enseñó Franklin el domingo pasado, hablando del amor, del amor ágape de Dios. Y yo creo sin duda alguna que el servicio es un tema en todas las comunidades cristianas, es el gran tema de las comunidades, el servicio, personas que quieran servir, personas que quieran ayudar. Nosotros somos una comunidad jamás mejor que otra, diferente en el enfoque, en el trabajo, en la administración de los recursos, en el liderazgo, en lo que enseñamos domingo a domingo, jamás mejor que otra congregación, pero sí diferentes. ¿En qué sentido? En que nosotros servimos a la comunidad. Somos una iglesia que está comprometida con las realidades sociales de nuestro entorno. Entonces desarrollamos un proyecto de un hogar de niños para llegar a tener niños en condiciones de vulnerabilidad que esperamos tenerlos funcionando a fines de marzo del próximo año. Entonces desarrollamos un proyecto de un centro médico donde vienen cientos de personas al mes, o quizás, no sé si miles, pero cientos de personas al mes, a recibir una atención dental, o una atención psicológica, o alguna prestación de salud. Y aparentemente podría sonar como un centro médico, pero no es un centro médico, es un lugar donde nosotros prestamos un servicio, porque no competimos económicamente con las tarifas que existen afuera de nuestro centro médico. Son valores totalmente inferiores a lo que es una prestación común y corriente, así que ni siquiera hay lucro con lo que hacemos. Pero prestamos un servicio a la comunidad. Y también por eso soñamos, ¿verdad?, con estos niños de Duca Monte Alto, donde definitivamente estamos prestando un servicio a sus familias, a sus padres. Entonces, durante mucho tiempo y de manera perseverante y sostenible, pudimos bendecir a miles de familias en tiempos de pandemia, en los momentos más complejos de la pandemia, entregando cientos de canastas de alimentos para cientos de familias. Prestamos un servicio. La iglesia es una iglesia que está comprometida con la comunidad. Es una iglesia que entiende que el reino de Dios, no solamente que tengamos estos tiempos extraordinarios de adoración, ni una palabra que nos inspire, que nos motive y que forje a Cristo dentro de nosotros, sino que también es una iglesia que entiende que tiene que trascender, que tiene que provocar un cambio, que tiene que hablar sin hablar, que tiene que predicar sin usar palabras. Una iglesia que sirve. Eso es lo que nosotros hemos hecho desde el día en que plantamos esta comunidad en este lugar. Hace 22 años. Al quinto año, nosotros entendimos del Señor hacer un plan de trabajo a los próximos 5, 10, 15, 20, 25 años en adelante. Hicimos un plan de trabajo y nos propusimos un montón de cosas y Dios de una manera sobrenatural nos ha provisto todo ello porque en nosotros siempre se han ido el deseo de servir a las personas. Una de las características más sobresalientes de nuestra tarea como iglesia ha sido el servicio. Entendemos que nuestro primer llamado es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la intensidad, pero al mismo tiempo amar a nuestro prójimo. Y el amor a nuestro prójimo, mis queridos, no es un amor verbal de la boca para afuera. Es un amor práctico, es un amor de caminar con las personas, es un amor de bendecir a las personas, es un amor de comprometerse con las necesidades de las personas. Es un amor que permite meterse la mano al bolsillo, sacar nuestros ritmos y ofrendas y entregarlos con fidelidad porque a la iglesia a la cual pertenezco tiene una administración que permite que esos recursos que tanto me costaron y que yo los di en obediencia, están siendo de medio para bendecir a alguien en algún lugar y ese es un acto de amor, ese es un acto de servicio. Estas expresiones de amor mediante el servicio es una manera de expresar también la grandeza, escúcheme bien, la grandeza de nuestros corazones. ¿Aló? ¿Estás conmigo? Yo sé que no todos los hermanos pueden venir y servir acá en la viña como lo hacemos los que estamos a tiempo completo, pero cuando cada uno de nosotros es capaz de disciplinar la mente, confiar en el Señor y creer que esos diezmos que le pertenecen al Señor, que yo lo entrego con alegría en la casa en la cual yo me congrego, está siendo tomado y administrado para ir y hacer cosas que yo no puedo hacer porque no tengo el tiempo para hacerlo. Es un acto de servicio. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto hablando de la generosidad del dar como una expresión de servicio hacia los demás. Y Pablo escribe esto en el tema del dar. No es que esté dándoles órdenes, mire, escúcheme bien, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Pablo quiere conectar el amor de la iglesia con la dedicación de la iglesia hacia los demás, es decir, con el servicio que prestan a los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El servicio, con poca de atención, se evalúa al comparar la sinceridad de nuestro amor y la preocupación y cuidado que tenemos de los demás. ¿Se está escuchando? Eso dice Pablo. No es que yo le esté dando órdenes de dar dinero, dice Pablo, porque este texto está en un enfoque del dar. No es que esté dándoles órdenes que tiene que dar, sino quiero probar, dice Pablo, quiero evaluar la sinceridad del amor comparándolo con el cuidado que tienen de las demás personas. ¿Aló? ¿Está conmigo o no? ¿Está mañana? Queridos, el servicio en la obra representa mi compromiso con Dios y mi compromiso con mi prójimo. Hoy día fue un caos. Estamos necesitando servidores urgentes. En la mañana, corriendo mi esposa a comprar, y yo acá, en fin. Fue bueno lo que pasó esta mañana porque nos ponen una urgencia de levantar personas en esta casa que quieran servir desinteresadamente en la obra. El servicio debe ser desinteresado, no por conveniencia ni por manipulación. Debe ser una ofrenda a Dios. El texto refleja el amor de Jesús. Ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo que, aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Fue un acto de amor, fue un acto de servicio. Él se hizo pobre siendo rico para que en su riqueza nosotros fuéramos enriquecidos. Para que en su acto de amor, de servicio, de entrega, nosotros fuéramos bendecidos. Para que en ese acto de la cruz, tú y yo le encontraras sentido de nuestra vida y fuéramos bendecidos, Él hizo un acto de servicio a favor nuestro. La grandeza de Jesús es que siendo rico se hizo pobre por amor. Fue un acto de servicio. La grandeza de Jesús de hacerse pobre nos posicionó en una condición de riqueza delante del Padre. Él nos enriqueció. Él tomó nuestra pobreza y la tiró y de su riqueza nos enriqueció a nosotros. Y con eso le dio sentido a nuestra vida y nos marcó con un acto de servicio. Así que tengo dos cositas que quiero desarrollar esta mañana. La primera, necesitamos entender que el servicio hacia los demás es la mayor expresión de amor verdadero. Y lo segundo, ese amor verdadero se encuentra en la práctica concreta del servicio. Es como un juego de palabras. Necesitamos comprender o entender que el servicio hacia los demás es la mayor expresión de amor verdadero. Póngame atención. Y que ese amor verdadero se encuentra en la práctica concreta del servicio. Pablo dijo, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Así que número uno, y tomo este texto. El servicio de los demás es la mayor expresión de amor. Marcos, capítulo 10, verso 42 al 45. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número uno, el servicio como expresión de amor no se encuentra en el poder absoluto. Pónganme atención. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. No se trata de una posición de mando de uno sobre otro. Como ustedes saben, dice el Señor, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. El servicio no tiene que ver con una posición de mando. No tiene que ver con el poder absoluto. No tiene que ver con quién da la orden. No tiene que ver con quién confronta. No tiene que ver con quién dirige. No tiene que ver con quién lidera. No tiene que ver con el que la lleva. Tiene que ver con el corazón de aquel que está dispuesto a servir no importando la posición. No tiene que ver con el poder absoluto. El servicio no es de quien manda más o el nivel de influencia que tiene sobre otro. Posición no es abuso ni opresión sobre los débiles. ¿Aló? Están escuchando, ¿verdad? Amén. Y esto es tan importante para nosotros que servimos unos a otros, que nos honramos unos a otros, que estamos dispuestos a correr una milla extra por el otro, que estamos dispuestos a servir para bendecir a otro. Es tan importante. No tiene que ver con poder absoluto. No tiene que ver con quién manda. No tiene que ver con quién la lleva. No tiene que ver con el que ronca más fuerte o el que habla más fuerte. No tiene que ver con gesticular con fuerza. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con el poder absoluto. Número dos. El servicio como expresión de amor se construye primeramente entre nosotros. pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Nos reíamos con una prédica que hizo Dani en algún momento. Nosotros estábamos en Valparaíso y claro que le puse un poco de color. El Dani ese día porque cuando nosotros llegamos y compramos esta propiedad hicimos algo muy pequeño. Justamente una empresa grande había comprado la parcela y al lado no sé si ustedes conocen los camiones articulados. Son camiones gigantes de 12, 15 toneladas que funcionan independiente tanto la parte donde va el chofer como la parte que funciona atrás. Tienen tracciones distintas. Son camiones poderosos. Poderosos. Roncan de una manera cuando aceleran. Es toda una locura. Y nosotros estábamos acá habíamos traído 12 cubos de material para hacer los estacionamientos y al lado habían tres camiones de esos con tremenda máquina porque hicieron todo un movimiento de tierra y nos reíamos porque ahí estaba Danilo Caldito y mis hijos y yo nadie nos vio solo los camioneros que estaban al lado con cinco palas y cinco carretillas porque no se trata de quien manda se trata de que debemos aprender a servirnos los unos a los otros pero entre ustedes no debe ser así al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor para aprender el servicio hacia los que no conocemos debemos primero servirnos entre nosotros hay un texto que la palabra dice si el juicio primero no comienza por la casa de Dios que será del pecador dice si no partimos entre nosotros sirviéndonos afuera tampoco vamos a servir si entre nosotros que tenemos diferencias y fierro con fierro se agusan y no nos toleramos ni trabajamos en conjunto y nos servimos afuera menos vamos a servir si aquí que hay luz no somos capaces de superar nuestras diferencias para servirnos los unos a los otros afuera que está lleno de tiniebla menos vamos a servir el servicio parte acá dentro de la comunidad nuestro mejor ejemplo de servicio es entre nosotros no buscando ser el primero la mejor forma de aprender el servicio es sirviéndonos entre nosotros pero entre ustedes no debe ser así al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor número tres el servicio como expresión de amor comienza primeramente siendo el último para terminar siendo el primero y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos como es en el mundo natural el currículum ¿verdad? el mejor currículum el más potente el más robusto el que tiene más experiencia más estudios más cursos más diplomados más de todo es el que califica acá no es así acá dice que debemos ser esclavos de todo para llegar a ser el primero aquí significa estar dispuesto a servir sin que nadie me vea para llegar a ser el primero aquí aquí debe operar el principio contra corriente no es por mi fuerza ni por mi poder ni por mi influencia es simplemente porque quiero servir independiente si alguien se devuelve y me da las gracias el servicio como expresión de amor comienza primeramente siendo el último para terminar siendo el primero en el reino de Dios póngame atención el primero es último y el último es primero en el reino de Dios el primero es último y el último es primero necesitamos servidores vamos a armar un equipo de los Servipm servidores Viña Puerto Montt el reino de Dios es el reino de Dios en el reino de Dios el verdadero servicio es no buscando ser visto para postular al primer lugar está escuchando el reino de Dios no buscamos ser vistos para postular al primer lugar cuando el texto dice que Dios que te ve en los secretos aunque se refiere a la oración te recompensará en público también en nuestros actos de servicio que nadie sabe es lo que Dios le va a permitir ponerme en un lugar de permanencia número cuatro el servicio como expresión de amor se consuma en la comprensión de que la vida es un servicio continuo que incluye morir para que otros vivan porque ni aun el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el servicio como expresión de amor se consuma en la comprensión se consuma se completa en la comprensión de que la vida es un servicio continuo para siempre que incluye morir para que otros puedan vivir incluye renunciar para que otros sean honrados incluye ser humillado para que otros sean altecidos incluye mis queridos guardar silencio aunque tengamos la razón para poder ganarnos el corazón de otro mis queridos hoy día tenemos una crisis en el servicio aquí en la viña quizás pospondemia tenemos temor no queremos venir nos asusta que nos pueda pasar algo pero la verdad es que necesitamos romper con eso y volver al servicio desinteresado volver a un corazón de servicio volver a decir quiero ser el último no me pongas en el primer lugar quiero ser el último quiero morir haciendo esto quiero renunciar a mi estatura mis logros mis éxitos mis medallas mis galardones mis triunfos mis victorias quiero renunciar a eso no me interesa eso hay un hombre muy querido muy querido por nosotros se llama Bob Bennett su papá se llamaba George Bennett George Bennett un gringo que fue el primero que desarrolló todo este tema de la computación en los Estados Unidos hace muchos años hasta él llegó a morir murió a los 107 años se sentó con príncipes con reyes y literalmente un hombre que fue promovido por los gobiernos de Estados Unidos en su oportunidad tenía papá de mi amigo Bob Bennett y Bob me contaba entre lágrimas que nadie sabía que su papá un tremendo hombre que llegó a ganar la medalla de la de la condaleza Rice algo así creo que no leí todo tuve voy a llorar ahí es una medalla última que se implementó en Estados Unidos por el empresario más próspero más prominente y nadie sabía que George Bennett quizás Bobby me está escuchando ahora nadie sabía que Bob Bennett llegaba a las 7 de la mañana a la iglesia y él limpiaba los baños y limpiaba el piso del edificio y limpiaba cada una de las bancas y se preocupaba de que todo estuviera ok funcionando para cuando llegara el pastor queridos se trata de morir para que otros vivan aparentemente las culturas y las sociedades buscan la segmentación del ser humano estableciendo clases niveles estatus etc todas ellas apuntando a la discriminación de los unos y los otros pero entre ustedes no debe ser así al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos wow número 2 ese amor verdadero se encuentra en la práctica concreta del servicio Juan 13 del 1 al 5 se acercaba la fiesta de la pascua Jesús sabía que le había llegado a la hora de abandonar este mundo para volver al padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin llegó la hora de la cena sabía Jesús que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura Jesús sabía de donde venía hacia donde iba Jesús sabía que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio él no tuvo ni un solo problema en ponerse una toalla en la cintura y honrar a esos hombres frágiles menesterosos equivocados llenos de problemas y los trató como grandes personalidades porque él sabía quién era de dónde venía y hacia dónde iba número uno el amor mediante el servicio es una entrega es una expresión de entrega incondicionada hacia los demás Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al padre y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin fue un servicio de amor al dar su vida en la cruz fue un servicio de amor él entregó su vida él entregó más allá de su existencia él decidió incondicionalmente ofrendarse el servicio es una expresión de entrega incondicional fue un servicio hacer algo que otros no harían pónganme atención morir humillado en una cruz fue un acto de servicio incondicional él quiso pelear una guerra que otros no quisieron pelear él quiso ponerse al frente cuando otros no quisieron hacerlo él entendió que era un amor incondicional número dos el amor mediante el servicio se expresa en la identidad de quienes somos y no en lo que hacemos sabía Jesús que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía no se trata de quienes somos se trata de lo que hacemos él no puso delante decir que él era el hijo de Dios el poder chispeado sus manos y haber generado una locura en el cielo y lo hubiesen tomado de la tierra así sin darse cuenta de ningún ser humano él sabía de donde venía y sabía a donde iba él sabía que Dios había puesto todas las cosas bajo su dominio y que a él volvería mis queridos el servicio es un acto que expresa lo que lo que hacemos en términos de hacer más de lo que somos Jesús tenía todo el poder del cielo a su favor no necesitaba impresionar a nadie con el poder que tenía Jesús sabía quién era no necesitaba demostrarlo Jesús sabía quién era por lo que el servicio a la humanidad honraba su vida Jesús sabía que era Dios pero se humilló para dejarnos un ejemplo de que no se trata de quién soy sino de lo que yo puedo hacer esto es aplicable a todas las áreas por lo demás en el mundo natural en la empresa en un negocio hoy día el tema de la calidad de la atención es un tema para el otro día yo compré un camión con cemento porque hice una cosa en mi casa y el hombre del camión porque el Waze lo tira por otro lado entonces me llama y me dice estoy acá frente a tal cosa no se equivocó en otra dirección usted tiene que salir y retomar la ruta etcétera y yo le expliqué sí caballero ningún problema si me ha encantado lo hago feliz de hacer otra vuelta más larga llegó a la casa y dije perdóneme que el Waze lo tiró por otra parte no se preocupe caballero si estamos para servirlo en qué lo puedo ayudar un nivel de atención sorprendente porque eso es una de las técnicas de marketing para poder poner algo en el mercado que todos lo compren pero esto está escrito de antes para nosotros no se trata ¿verdad? de quienes somos se trata de lo que hacemos número tres 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 el amor ahí me puse el amor el amor mediante el servicio se vive con una toalla atada a la cintura así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura Jesús no solo enseñó del servicio él demostró cómo servir aló pónganme atención Jesús no solo habló del servicio él se levantó a servir Jesús no solo demostró el servicio él vivió una vida continua con una toalla en la cintura toalla en la cintura significa sanando multiplicando dando alimentando cobijando perdonando enseñando caminando atendiendo orando buscando una toalla en la cintura significa yo quiero ser un siervo a tiempo completo en toda la área de mi vida una toalla en la cintura significa estar dispuesto a correr todas las millas que haya que correr para bendecir a otro una toalla en la cintura es ejemplo que primero debemos servir y luego exigir una toalla en la cintura es ejemplo que fuimos llamados por Dios para servir desinteresadamente sin esperar nada a cambio el amor mediante el servicio se vive con una toalla atada a la cintura así que se levantó de la mesa no importante quién era sabiendo dónde venía dónde iba sabía el poder que tenía y el dominio que tenía pero eso no era tema para Jesús el tema para él era servir a sus discípulos y esto pasa en la casa atendiendo a nuestros papás atendiendo a nuestros hijos corriendo la milla extra lavando la loza haciendo las camas ¿no es cierto? en las relaciones con nuestras familias en nuestros vínculos con otros número cuatro el amor mediante el servicio se consuma viviendo humillados a los pies de los demás luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura el amor en el servicio es humildad el amor en el servicio es identidad no lo que tengo sino lo que soy el amor en el servicio es honestidad estás dispuesto a correr la milla extra el amor en el servicio es integridad ser completo sin Cristo el amor en el servicio es autoridad poder hablar con autoridad espiritual no hablar con esa autoridad de poder sino de ejemplo yo tengo autoridad porque yo lo hago a mí este tema de mandar reflexiones todos los días ha sido una bondad de Dios conmigo una bondad de Dios conmigo porque me ha llevado a pasar tiempo con el Señor disciplinadamente el otro día sacado la cuenta llevo como 380 audios de reflexiones que ha mandado todos diferentes servicio el corazón del hombre es tan engañoso que mirar con desprecio a una persona que desarrolla un servicio de menor importancia es una señal de discriminación el verdadero servicio rompe esa mirada obscena le puse obscena porque quise como dejarlo categóricamente algo feo algo chino el verdadero servicio rompe esa mirada obscena cuál es la mirada obscena de mirar con desprecio a una persona que desarrolla un servicio que en menor altitud desarrollas el verdadero servicio rompe esa mirada obscena porque otorga importancia al amor que se imprime cuando desarrollamos actos de servicio pone la importancia en el amor que hay cuando yo sirvo a otro amén Jesús expresó su amor al servir a personas de un nivel inferior a su persona sus discípulos fueron incapaces mediocres timoratos pero Jesús los amó los sirvió como grandes personalidades porque el verdadero amor lo encontramos en el servicio Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía así que se levantó de la mesa se quitó el manto se ató una toalla a la cintura luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar en los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura en un acto de amor un acto sublime de amor genuino el tema que para nosotros queridos es lo que Dios demanda de nosotros porque nos pide ser igual a Cristo dice porque dice que somos la esperanza de gloria para esta sociedad en la cual vivimos porque dice que somos la sal y la luz de este mundo porque dice que la vida no es solamente desde estas paredes adentro sino que es de aquí para afuera es como la gente nos ve como la gente nos mira como la gente escucha como la gente se involucra a partir de nuestros actos de servicio como estamos dispuestos a ir y hacer algo por alguien que quizás jamás vendrá a darme las gracias pero no importa porque yo lo hice para el Señor y esto no es algo religioso nada es verdad yo lo hago para el Señor es Dios quien me ve es Dios quien me evalúa es Dios quien determina cuánto calzo realmente cuánto estoy capacitado para optar a algo mayor hasta qué punto yo reúno las condiciones para que Él pueda contemplar mi vida en algo que tanto en Él o que Dios haga sin los servicios sin lo mínimo cuando nadie me ve cuando tengo que relacionarme con mi hermano no soy capaz de superar mis diferencias con él yo quiero animar esta casa a entrar a entrar en un tiempo de servicio un tiempo donde Dios pueda decir puedo contar con ustedes hoy día hay una reunión importante a las 5 de la tarde quiero invitarlos a todos voy a hablar de 5 cosas que tienen que ver con lo que hacemos como iglesia porque es bueno que se conecten con lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros les anticipo algo nosotros hicimos un plan de trabajo hace 15 18 años atrás con mi esposa y Dios de una manera sobrenatural lo ha provisto todo todo pero dentro de ese plan hace más de 15 años atrás pusimos también el llegar a desarrollar un proyecto de la primera universidad cristiana para el sur de Chile y eso puede haber sido una locura una cuestión loca pero si Dios ha provisto tanto a pesar de que estamos llenos de debilidad y llenos de cosas fomes en nuestra vida y resulta que estamos a la puerta de eso como nunca antes dijimos vamos a tener un colegio para poder cambiar el destino de una generación y lo hicimos dijimos vamos a construir un hogar de niños el anciano marradito porque queremos afectar la condición de vida de niños marginados y vulnerables y ahí está todo pensando en cómo servimos en la comunidad cómo somos agentes de cambio termino con este texto si gustan los músicos pueden subir no es que estés dando órdenes sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás pueden subir los músicos por favor no es que estés dándoles órdenes hagamos esto hagamos lo otro hay con tal de esto sería una infidencia muy grande hay una persona acá en Puerto Montt muy un hombre muy es como explicarlo señor un hombre que ha sido bendecido no es cristiano tiene muchos 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 recursos por alguna razón nos juntamos en una reunión estuvimos conversando y y está interesado en hacer algo nosotros yo no le voy a contar más detalles como también hay otro hermano acá en nuestra comunidad que que Dios la bendecido y que tiene sueños de desarrollar este proyecto en la primera universidad cristiana Dios está haciendo cosas ¿sabes por qué? porque quizás él ha visto el deseo de servir al costo que sea he tenido oportunidades de hablar delante de gente de alto nivel de universidades empresarios en los redes de una reunión con el presidente de la cámara de comercio de producción y comercio de la región de los lagos me invitaron a participar en un conversatorio sobre cómo yo me imagino por tumor los próximos años hicieron tuve una ponencia que es loco con la cantidad de términos que escuché y como la típica del chileno ¿quién quiere opinar? y nadie no quiere opinar y el antiguo gerente general le cayó de alto nivel yo le entré a mano en realidad yo dije mira la verdad las cosas que el problema nuestro de Puerto Mono es un problema del corazón de la gente los egoísmos las envidias el abuso la violencia las palabras el odio los resentimientos eso es lo que tiene enfermo nuestra ciudad y saben estoy súper endeudado ahora me preguntaron ¿y por qué? y no estaba viendo plata no tengo el caso pero porque yo mi propiedad donde vivo con mi esposa y mis hijos la tengo hipotecada estaba saneada la propiedad y la hipotecamos y todo el dinero que pasó el banco está ahí en ese hogar de niños está en el centro médico al final yo valgo más muerto que vivo porque si me muero seguro de gravamen libera todas las propiedades ¿por qué lo hacemos? porque si nosotros no lo hacemos ¿quién lo va a hacer? ¿por qué? ¿por qué nos movemos de esta manera? ¿por qué bendecimos a la gente en esta ciudad? porque entendemos que Dios nos llamó para hacer sal y para hacer luz y tú y yo no estamos exentos de esta demanda de Dios sobre nosotros un día nuestra obra será aprobada si bien es cierto somos salvos pero si hemos construido con heno con paja con hojarasca el fuego la consumirá pero si hemos construido con oro con diamantes con piedras preciosas el fuego la purificará cuando Dios nos llama a ser parte de su equipo para bendecir una ciudad tengo que ir a la cruz y decir Señor yo quiero servir quiero ser agente de cambio en mi ciudad y necesitamos servidores en esta casa así que lo espero a las 5 de la tarde hoy día póngase 10 vamos a orar verte en una cruz Señor colgado en un madero todo el peso de nuestro pecado sobre tus hombros lastimado hasta no dar más inmolado golpeado como una muestra de amor de un servicio concreto para tus hijos despiértanos 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 Señor despiértanos de este sueño despiértanos despiértanos Señor despiértanos Señor despiértanos Te adoramos